Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del esófago de Barrett. El esófago de Barrett, pues es una afección que surge como consecuencia de reflujo crónico. Es el reflujo que no hemos atendido, que no hemos frenado. Que está ahí, y que pensamos que no hay consecuencia, sin embargo, vamos a ver que realmente sí hay una consecuencia bastante severa en no atenderse el reflujo. Se cronifica, bueno, más adelante, si no se atiende, digamos, se vuelve un poco más difícil de resolver, pero también se resuelve sin problemas. Bueno, el revestimiento plano y rosado del esófago, que es el tubo muscular que conecta nuestro estómago con nuestra boca y por donde transita la comida. Sufre daño, ¿sí? El esófago tiene un recubrimiento, un revestimiento, que si lo pudiéramos ver, veríamos que es plano y rosado. Pues el daño ya pierde ese tipo de apariencia saludable, y cambia bastante. Si es que el paso continuo de la comida o sustancias ácidas por el esófago, pues va a provocar una transformación celular, o sea, una transformación de las células del esófago, las va a convertir en células intestinales, ¿sí? Mutan, se cambian. Las células intestinales se transforman entonces en células estomacales, con propiedades de células intestinales, o sea, hay un cambio ahí celular. Es un fenómeno. Es propio del esófago de Barrett. Se le conoce también como metaplasia intestinal, que es la condición que les platico, ¿no? Del cambio de células que recubren parte de nuestro esófago. Bueno, ¿por qué razón se transforman las células? Bueno, con el objetivo de proteger nuestro esófago. El objetivo de estas nuevas células, con las cuales ya se sustituyeron las anteriores, pues el objetivo es que, ya con las nuevas células, el ácido no dañe nuestras células madre, o sea, que no lleguen a nuestro ADN. Por eso pensamos, podríamos pensar, que el esófago de Barrett podría ser como un amigo protectoral, que bueno que llegaste para protegerme. Pero va a dejar de serlo, porque si continuamente se sigue recibiendo ácido, esta alianza que, así es como se rompe, porque no estamos atendiendo lo que subyace, ¿no? La raíz del problema, ¿cuál es? El reflujo crónico, entonces, sigue recibiendo ácido, se regurguita, ¿no? Se regresa al esófago. Es necesario cortar la acidez, de lo contrario, esta situación de protección se convierte más bien en una amenaza, porque se trata de un trastorno premaligno, ¿sí? Sigue la malignidad. Se asocia a un cierto riesgo de que podamos desarrollar cáncer de esófago. Por lo tanto, pues no es bienvenido. Más bien, hay que atajar antes, ¿no? Hay que resolver, utilizando los recursos herbolarios para que no haya ese reflujo, que ya se cronificó, pero de todas maneras podemos atender. Entonces, la principal causa del esófago de Barrett es lo que estamos platicando, ¿no? Es el reflujo crónico, o lo que se llama también esofagitis, porque se inflama el esófago. Es una inflamación que puede dañar los tejidos del esófago. Entonces, las personas que padecen esofagitis, esa inflamación del esófago, normalmente van a presentar dificultad para pasar los alimentos, dificultad para tragar. Luego, un dolor en el pecho, conocido como pirosis, como pirosis porque parece que está quemando, ¿no? Exacto, es lo que, ese tipo de dolor del pecho es muy especial, hay. Ese tipo de ardor, bastante intenso. Bueno, también hay otros trastornos derivados de la acidez. Entonces, cuando, pues el esfínter esofágico, bueno, una parte del esfínter esofágico, pues se daña, a veces todo, puede ser, ¿no? Va avanzando el mal. Ese esfínter es una válvula que conecta el esófago con el estómago. Sí es, se cierra, ¿no? Es un esfínter es algo que cierra sobre sí mismo, ¿no? Bueno, impidiendo el paso en retorno. Pero bueno, ya después de tanta acidez que no hemos sabido manejar en nuestro estómago, pues se va carcomiendo, ¿no? Se va dañando, bueno, hasta que deja de funcionar. Entonces, pues se regresa a la comida, porque no hay cierre automático, digamos, biológico. Se regresa. Y bueno, pues, ya vimos que la textura del esófago, pues es más frágil, y por lo tanto no aguanta los ácidos. Y es cuando se convierte en esófago de Barrett, que es cuando cambia las células, ¿no? Buscando más resistencia. Pero, pues, no funciona porque es un aviso de prematilidad de maligno, ¿no? O sea que puede venir el cáncer más adelante. Entonces, ese aviso, pues, no se recibe con alegría. Por lo tanto, el esófago de Barrett, pues hay que resolverlo rápidamente, ¿no? Bien, entonces, cuando el esfínter esofágico no hace bien su función, pues el ácido va a regresar al esófago y va a provocar, por lo mismo, una inflamación que puede llegar. Con el tiempo no hace la sintomática que ya ni percibamos nada. Está muy agredido. Pero con el tiempo puede provocar lo que conocemos como esófago de Barrett, ¿no? Lo que estamos platicando. Ahora hay diferentes tipos de esófago de Barrett. Por ejemplo, el corto que le llaman esófago de Barrett corto. Cuando el daño es, o la zona dañada, o la extensión dañada es hasta de 3 centímetros. Poco, ¿no? Pero luego es el esófago de Barrett largo cuando ya son más de 3 centímetros los dañados. A veces el esófago de Barrett en sí, pues, no presenta ningún síntoma. Ahora, todos los síntomas son derivados del propio reflujo que se desencadena en el desarrollo de la enfermedad. Ahora, las personas con reflujo van a sentir al principio el ardor, ¿no? La quemazón aquí en el pecho. A veces a la persona no le da mucha importancia porque busca sus antiácidos, ¿no? Que neutralizan, digo, de momento. No es una solución. Entonces, este tipo de ardores pasan después a ser crónicos. No se van a apaciguar ya tan sencillo. Pero aparte, pues, hay efectos secundarios en el antiácido que es de farmacia, ¿no? A veces no es conveniente tener esta solución tan efímera porque ya estamos inflamados de nuestro esófago. Entonces, tenemos que resolverlo, ¿no? Claro, hay algunos tips que podemos ir siguiendo. Vamos a tener que decirlos, por supuesto. Bueno, pero entonces está pasando continuamente ácido de nuestro estómago a nuestro esófago. Entonces, ya vimos, ¿no? A veces hay como síntoma el atragantamiento, ¿no? Que está inflamado, pues no pueden pasar los alimentos. Como que se le queda ahí atorado a la persona. Toce. O sea, le da tos. Tiene incluso dificultades para respirar cuando son casos más graves. ¿En qué momento vamos a percibir esos síntomas? Pues cuando estamos nosotros ingiriendo un alimento o tomando algún líquido. Cuando estamos dormidos por la noche o cuando realizamos un esfuerzo físico. Incluso cuando estamos sentados también vamos a percibir los síntomas del reflujo. Entonces, si no lo tenemos pronto, la situación puede tornarse más grave. La inflamación más severa. Se puede provocar un daño irreversible, ¿no? En el tejido conocido como esófago de Barrett. O sea, lo que estamos platicando, ¿no? Ahora, pues cuando desarrollamos esófago de Barrett sabemos que el tejido dañado pues puede conllevar, ¿no? a una evolución como por ejemplo esófago de Barrett sin displasia, ¿no? Sin tumoración. Es cuando las células del esófago se han transformado en algo parecido a células intestinales. Ya vimos que ahí se sustituyen para presentar una ayuda temporal pero no es definitiva ni es efectiva. significa que hay un intercambio celular. Eso quizá proteja mejor del ácido pero el problema es de que es un aviso, ¿no? Cuando ya se presenta el esófago de Barrett de que después puede haber alguna malignidad. Y como de forma continua se está recibiendo este ataque de ácido pues se acelera el proceso. Puede haber displasia de bajo grado ya cuando hay signos de cambios precancerosos. Ya cuando la displasia es de alto grado pues sí ya hay muchos cambios. Es el paso final de que las células se transformen en cáncer de esófago. Luego la neoplasia, ¿no? Que es la etapa inicial del adenocarcinoma de esófago. Ya alcanza, ¿no? Por eso es mejor atajar antes el padecimiento cuando recién comienza pues el retorno de alimento a través del esófago ¿verdad? Ese reflujo si hay que frenarlo hay que detenerlo pronto. La prevalencia hay que anotar, ¿no? También la prevalencia casi el 2% de nuestra población con una prevalencia de 7.2% en pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico aumenta mucho a 7.2% y el riesgo de desarrollar un cáncer asociado al esófago de mal pues parece ser entre 30 y entre 30 y 125 veces mayor se aumenta bastante. Y de ahí viene pues la prevalencia, ¿no? Que tenemos también que mencionarla para saber este dato y tener más cuidado, ¿no? La prevalencia de cáncer en pacientes con esófago de mal varía entre un 8 pero hasta un 40% en fin se puede atender, ¿no? Claro, hay que disminuir el ácido hay que seguir algún tratamiento en el caso de nosotros no tenemos problema hay plantas alcalinizantes que se encargan de disminuir o neutralizar el ácido que se genera o el ácido que se consume a través de ciertos alimentos entonces ahí tenemos ya una ventaja con las acciones terapéuticas de las plantas de que van a ser un excelente trabajo sin embargo tenemos que seguir algunas recomendaciones por ejemplo una dieta sana ahí sí hay que eliminar cosas que hacen daño los embutidos en la comida industrial y las adicciones el tabaco el alcohol el exceso de azúcar es una dieta sana, ¿no? Sí la conocemos no hay problema en este sentido nos hay que adoptarla pronto en este caso pues sí parte del tratamiento es una dieta sana no comer mucho no realizar comidas copiosas y luego pues no ha costado luego luego de cenar, ¿no? hay que esperar hasta dos o tres horas después de la cena para irnos a la cama en un principio ya sabemos que hay que dormir con la cabecera de la cama elevada un poco, ¿no? unos 10 centímetros para que nos suba generalmente lo que se acostumbra en estos casos es dormir hacia el lado izquierdo bueno siempre es lo recomendable, ¿no? cuando preguntan ¿cuál es la posición más correcta para dormir sin maltratar los órganos internos pues del lado izquierdo lado contrario a nuestro hígado bueno esta recomendación es para que en este caso el reflujo que llega y carcome nuestro esófago que se llama esófago de Barrett cuando ya cambia celularmente su consistencia pues se trata de que no haya ese retorno al esófago hay que llevar una vida tranquila libre de estrés de ansiedad utilizando las plantas vamos a hacer una buena fórmula con plantas excelentes estupendas que dan resultado muy certero y pronto bien continuamos estamos platicando acerca del esófago de Barrett bueno trae consecuencias no atenderse hay que atenderse de cualquier manera en la plataforma que usted guste pero si hay que resolverlo a veces pues la persona empieza a experimentar los síntomas de los cuales ya mencionamos algunos pero sin embargo hagamos una más extensiva la información por ejemplo hay una acidez estomacal muy frecuente regurgitación del contenido del estómago o sea se regresa esto afecta incluso a la dentadura se pone amarillenta ahí se nota hay dificultad para tragar los alimentos duele el pecho empieza empieza poco a poco a ser cada día más intenso ese dolor en el pecho claro hay que utilizar nuestras plantas tienen las acciones terapéuticas necesarias para poder resolver a veces hay que hacerlo ya de inmediato y no hay que esperar más porque a veces el dolor en el pecho puede ser síntoma de otra cosa como de un ataque cardíaco hay que atenderse rápido para ir discriminando lo que no es parte del cuadro sintomatológico y ir atendiendo exactamente lo que tiene que ver con lo que subyace ¿no? con el padecimiento que está en la raíz del problema a veces la persona incluso cuando no se atiende pronto llega a experimentar vómitos con sangre roja o bien con sangre que parece como granos de café sucesos son oscuras arquitranadas decimos ennegrecidas en fin se ve que hay presencia de sangre porque pues ese tipo de hemorragia interna ¿no? por lo ulcerado que está ya el esófago hay pérdida de peso no intencionar claro la persona de pronto empieza a bajar de peso no sabe ni por qué pero bueno a veces sí lo sabe ¿no? pero está dejando para después el poderse atender ¿no? no hay que tardar tanto ¿no? porque pues no es difícil ¿no? hay que evitar los factores de riesgo porque si algunos de los factores que aumentan el riesgo de tener el esófago de Barrett pues pueden ser algunos antecedentes familiares siempre hay que estar pendiente ¿no? las probabilidades de tener el esófago de Barrett aumentan si alguien en la familia ya tuvo este padecimiento o bien si tuvo cáncer de esófago los hombres somos mucho más propensos a desarrollar el esófago de Barrett por lo tanto es un factor que habrá que considerar incluso la raza ¿no? la raza blanca las personas de raza blanca tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad claro los demás no estamos eximidos la edad claro decimos la edad sin cuidarse ¿no? el esófago de Barrett puede presentarse claro a cualquier edad pero es más común en adultos mayores de 50 años para arriba hay así estomacal y hay reflujo ácido que ya se cronificó ese es un factor ¿no? por eso hay que utilizar pues un tratamiento bondadoso ¿no? que no tenga consecuencias que no tenga efecto secundario también es un problema para la persona para la persona que fuma en la actualidad ojo también para la persona que pues fumó antes ¿sí? tarda el efecto desintoxicante la verdad está de señas ¿eh? también es un factor del sobrepeso la grasa alrededor del abdomen pues aumenta más el riesgo las complicaciones ¿no? sí tenemos que tener siempre presentes que las personas con esófago de barrio tienen un mayor riesgo ya vimos los porcentajes de contraer cáncer de esófago bueno afortunadamente ¿no? tenemos tratamientos muy efectivos en la naturaleza que nos van a ayudar de manera increíble ¿no? pero bueno plantas que podamos utilizar son varias ¿eh? qué bueno hay mucho recurso decimos ¿no? que muchas plantas tienen acción terapéutica la acción terapéutica que vamos a necesitar y bueno sería bueno elaborar ya nuestra estrategia y nuestra fórmula bueno necesitamos plantas desde luego astringentes ¿no? para atender la ulceración plantas antiflogísticas para que ceda la inflamación que se reduzca alcalinizantes para evitar que la acidez siga lesionando hiriendo calcomiendo ahí ulcerando y si ya tenemos conocimiento de que puede presentarse una situación de neoplasia o sea cáncer agregar las plantas antitumulantes y una vez no pasa nada plantas inmunostimulantes se necesitan ¿no? porque tenemos que fortalecer bien todo nuestro organismo y pues el sistema inmune tenemos nosotros que estimularlo ¿verdad? establecerlo bien y plantas para tonificar la digestión ¿no? porque la digestión tiene mucho que ver entonces generalmente utilizan tónicos digestivos amargos para que la digestión sea correcta adecuada y tonifiquemos los órganos que tienen que ver con la digestión bueno vamos a escuchar al maestro Rubén trae comentarios interesantes acerca del mangle rojo bienvenido adelante te escuchamos maestro gracias por la invitación efectivamente como usted bien lo menciona tenemos dentro de la herbolaria innumerables plantas medicinales que pueden atender de forma precisa que pueden atender de forma correcta este problema del esófago de Barrett y que mejor que una planta que trabaja de manera muy correcta que es el mangle rojo una planta maravillosa al mangle rojo para atender la acidez estomacal es una planta que tiene la capacidad de neutralizar ese ardor estomacal ese ardor ese dolor que se presenta en la parte media del pecho en la parte superior del pecho la molestia puede avanzar hacia la garganta la molestia puede avanzar hacia el cuello y se puede intensificar durante la noche no hay que permitir este tipo de problemas y hay que aprovechar el recurso herbolario del mangle rojo por otra parte los médicos tradicionales aprovechan el mangle rojo para quitar la hinchazón de los pies o de las piernas que también se llega a presentar la hinchazón la inflamación en los tobillos la inflamación en las pantorrillas en las piernas esta planta tiene esa cualidad antiflogística es decir que tiene la capacidad de quitarlo hinchado la persona que presenta la hinchazón de piernas en algunas ocasiones es por estar mucho tiempo paradas o por trabajar en exceso la hinchazón de los pies va acompañado de dolor calor y enrojecimiento de la piel de las piernas por otro lado el mangle rojo se utiliza mucho para quitar los cólicos de los intestinos el dolor intenso en la boca del estómago como los pacientes lo refieren sentir una molestia que va y viene en el abdomen hay que aprovechar aquí el mangle rojo cuando duele el estómago cuando duele la parte del esófago hay que aprovechar este recurso maravilloso que es el mangle rojo el dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos que no caen bien al estómago asimismo el comer a 10 horas o cuando ya se ha pasado el hora de comer también produce dolor de estómago además el mangle rojo se utiliza para lavar heridas y llagas que sangran mucho que sangran profusamente el mangle rojo de gran utilidad para atender el problema de las úlceras gástricas para atender el problema de las úlceras pépticas ya que esta planta detiene el sangrado de manera muy rápida y evita que las heridas y las úlceras se enconen o se infecten por otra parte el mangle rojo siempre da muy buenos resultados contra la falta de apetito contra el enflaquecimiento el desgano ganas de no hacer nada mucho cansancio fatiga extrema hay que utilizar aquí el mangle rojo que es una planta maravillosa para fortificar para purificar la sangre el mangle rojo es una planta muy socorrida para atender la debilidad en la sangre cuando la persona tiene la sangre delgadita cuando la persona tiene la sangre débil aquí la planta que fortalece se llama mangle rojo cuando la persona ya está muy debilitada hay que hacer uso del mangle rojo el mangle rojo se utiliza mucho para atender la falta de vigor en la persona además tiene efectos que favorecen la salud del hígado es una planta que estimula la producción de bilis lo que favorece la absorción de las grasas el mangle rojo limpia y purifica el hígado una planta maravillosa para recuperar la salud del hígado es una planta que atiende el hígado dañado sobre todo en personas que han abusado del consumo del alcohol cuando la persona hace comidas copiosas llenas de grasa una forma correcta de desintoxicar el hígado desintoxicar la sangre es a través del uso de esta poderosísima planta que es un depurativo sanguíneo que le llamamos nosotros en herbolaria una planta que permite limpiar y purificar la sangre y el cuerpo la planta es el mangle rojo adelante maestro vamos a hacer corte regresamos bien continuamos estamos aquí listos y disponibles para elaborar sus fórmulas cerevales si usted me solicita una fórmula recuerde que nos ayuda bastante que a la vez nos proporciona un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula se la pueda mandar pronto así también usted puede iniciar un tratamiento de manera inmediata bien nosotros elaboramos una fórmula yo elaboro una fórmula en el transcurso del programa pues de acuerdo con la planta de la cual estemos platicando y bueno esa fórmula es para un padecimiento una patología que colocamos directamente la solución en nuestra página para que usted si lo desea lo tenga disponible el tratamiento el tratamiento para la enfermedad que usted necesita resolver pronto pero también puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula puede hacerlo a través de la misma página que le cito o también puede usted adquirir sus fórmulas a través de la tienda en línea y de esta manera le puede llegar directamente hasta su casa y ahorramos tiempo porque nos llega pronto y aparte tiene su ventaja de que el envío al flete no cuesta a cualquier parte de la República Mexicana bien entonces le doy la página para que la visite la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arrobalavos guionbajodelangel arrobalavos guionbajodelangel también puede hacerlo a través de facebook el ángel de tu salud mexico le recordamos que este programa tiene repetición a las 9 de la noche le voy a dar el número de la página el número de la página es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx ahí puede escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche bien procedemos a mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo en calle Burabar Rojo Gómez número 111 colorea de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera anotemos el teléfono para pedir más informes 771 719 9790 771 719 9790 tienda de reciente apertura en Ecatepec Estado de México en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5D Febrero número 48 5D Febrero número 48 calle Esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez metro estación Pino Suárez tienda en Estahualcoy de Estado de México en Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Garita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced Dirección Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamacinero Fogurrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 este es en la Merced bien vamos a elaborar ya nuestra formulación la fórmula del día después la vamos a guardar ahí en nuestra página para que usted disponga ¿no? cuando necesite de ella ahí está en la página que le acabo de mencionar bueno se lo digo de nuevo claro con mucho gusto la página donde vamos a guardar la fórmula que voy a elaborar en este momento es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx ahí voy a guardar esta fórmula para que usted la tenga ahí disponible lista y a la mano bueno vamos a hacer la fórmula pero decimos ¿para qué es? ¿verdad? para combatir para resolver el esófago de Barrett de los síntomas ¿verdad? dificultad para tragar dolor en el pecho que se conoce como pirosis por los ardores dos o incluso dificultades para respirar acidez estomacal frecuente y rejurgitación del contenido del estómago hay dolores en el pecho también lo mismo ¿no? el ardor la quemazón y luego vomitos a veces con sangre roja o sangre que parece en granos de café las sedes son oscuras alquitanazo con sangre también la pérdida de peso no es intencional pero si la persona baja de peso pronto también despertarse durante la noche es común debido al dolor de estómago o al ardor de estómago entonces la gente ponía ni descanso ni duerme a gusto bueno vamos a hacer la fórmula entonces anotamos primero las plantas anote centinodia té verde estandarizado guayacán amarillo malva silvestre manzanilla polen mangle rojo nuevamente centinodia té verde estandarizado guayacán amarillo malva silvestre manzanilla polen mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para elaborar un litro de té le agregamos un litro de agua diez minutos de hervor se tomó como agua de uso ahora las cápsulas o suplementos hagamos la fórmula utilizamos levadura de cerveza arcilla verde lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado nuevamente levadura de cerveza arcilla verde lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado bien de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y antes de cada alimento el suplemento del día no el suplemento adicional que se puede tomar solo pero en este caso coadyuva con la formulación apoya la fórmula la potencializa bien vamos a utilizar el elixir que contiene cuatecomate y própolis el elixir que contiene cuatecomate y própolis bien pues vamos a tomar un vasito dosificador a levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos o sea dos veces al día un vasito dosificador a levantarnos y un vasito dosificador antes de acostarnos diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos continuamos vamos a recibir llamadas telefónicas para elaborar las fórmulas que la persona requiera con gusto vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días este doctor rodríguez con quien te va a dar gusto mi nombre es Alejandra Cruz Santiago este yo hablo para pedirle si por favor me puede dar una fórmula mire si claro con gusto inicialmente yo tuve quistes y mioma hace como 10 o 15 años pero este yo pues pidiéndole a Dios y sometiéndome a un régimen de frutas y verduras y consumiendo los productos que usted dice ay fueron muchos y este pues gracias a Dios ya veo que si ya se me quitó lo duro de arriba del abdomen lo de los ovarios también pero me queda una secuela que este desde que me enferme atrás de la cabeza hay algo duro pero ya me disminuyó y nada más tiene un centímetro atrás de la cabeza a la altura del ojo derecho hay algo duro allí y también siento adentro del ojo hasta el fondo del ojo que también hay algo y luego se me inflama y eso no me deja caminar bien me voy al lado derecho y este y no pues es una cosa afortunadamente gracias a Dios nunca me dolieron los quistes yo oigo en el radio que luego les duelen y pues a mí no sé afortunadamente nunca me ha dolido nada nada más siento que aprieta y este y esto de la cabeza me oprime y este y no camino me voy hacia la derecha y pues para hacer mis labores pues no todavía me para estar las haciendo pues si es muy molesto si y este y también voy muchas veces al baño a orinar durante el día porque en la noche ya nada más voy este dos veces y este y tengo las uñas así muy rayadas unos cabellitos que me salen aquí en la barba bueno aquí en el mentón y este y unos lunares rojos también pero ya veo que se han detenido y ojeras un poco de ojeras y este y arriba del párpado unas manchas medio oscuras pero también ya ahí van con todos los productos que he tomado pues veo que sí sí me han ayudado los productos que usted que usted luego anuncia este ahí vamos viendo pero dije no pues yo creo que necesito una fórmula para que ya sí con gusto te la elaboro ajá para que esto ya ¿qué edad tienes? ya tengo 69 años digo 64 69 64 años 64 ¿cuánto pesas? 1.48 1.48 de estatura sí peso 47 kilos sí pues no soy soltera bueno de acuerdo sí vamos anotando entonces que vamos a ocupar para ti vamos anotando es lo siguiente empezamos con Gorongoro Palo Brasil Clacopatli Árbol de Fuego Catarinilla Herba Ceniza menciono de nuevo Gorongoro Palo Brasil Clacopatli Árbol de Fuego Catarinilla Herba Ceniza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar como agua de uso bueno ahora suplementos vamos a utilizar los siguientes utilizamos chlorela utilizamos cereza silvestre borraja con prímula también damos otra más hipericón entonces voy a mencionar otra vez la formulación con suplementos alga chlorela luego cereza silvestre borraja con prímula e hipericón una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Baltazar Ochoa Rocha ah Baltazar adelante te escucho padezco de azúcar casi siempre la traigo muy alta presión alta presión alta también estómago inflamado si que más tengo mala circulación si que otra cosa es todo bueno que edad tienes si es todo que edad tienes 51 años cuánto pesas unos 106 si 106 kilos si y tu estatura 172 172 bueno con esto hacemos la fórmula vamos a ver bien anotamos lo siguiente utilizamos chaya utilizamos malabar te zapoteco utilizamos ciscate utilizamos palo mulato chancarro ahora si fue lo siguiente fue chaya malabar te zapoteco iscate palo mulato chancarro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos vamos a utilizar azíbar anotamos entonces azíbar arginina con zinc utilizamos omegas 3 6 y 9 fosfatidil colina nuevamente azíbar arginina con zinc omegas 3 6 y 9 fosfatidil colina una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo señor pérez señor pérez adelante lo escucho si tengo un problema una herida en la uretra causada por una herida en la uretra una herida si adelante una herida en la uretra que más del 2018 para acá no antes del 2018 no saldría ni orina ni esperma pero a partir del 2018 sale la esperma pero la orina no muy a veces en cuando cien gotitas y cuando hace calor como que cuando hace sufrir es más difícil pero la está pues obstruida no puedo orinar tengo una fonda para la vejiga para poder orinar bueno que más si te escucho o sea el cierto es que el esperma si sale pero la orina no si la orina no sale no no sale vamos a hacer la que sale a ver si de vez en cuando si me 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 bueno lo resolvemos no te preocupes a ver vamos anotando entonces lengua de ciervo palo guaco doradilla acasóchil grama olmo montano fue lo siguiente lengua de ciervo palo guaco doradilla acasóchil grama olmo montano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se va a tomar como agua de uso bien suplementos ahora arándano azul golden seal semilla de uva con colina y utilizamos también lisina ahora sí arándano azul golden seal semilla de uva con colina lisina una de cada una de estas cápsulas se tomarán antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias al maestro Rubén por su participación gracias profesor me despido con una frase anónima que dice así tu forma de ser refleja el estado de tu jardín interior hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud gracias